Hola, ¿qué tal? Pues es momento que revisemos cuáles son los estrenos que llegan para este mes de septiembre a Netflix. Recuerda, tenemos los estrenos no sólo de Netflix, sino de otras plataformas. Así que, si es la primera vez que nos visitas, esperemos que te guste la información que tenemos y nos regales un like o te suscribas al canal. Y bueno, vamos a arrancar los estrenos con una serie que llega en su tercera temporada. Si bien no llega en septiembre, como nos habían estado preguntando por ella, pues vis a vis en su tercera temporada llega este 30 de agosto. Así que, para los que la estaban esperando, pues queríamos recordarles que ya va a estar disponible. Bueno, ya llegando los estrenos que van a llegar este mes de septiembre. El primero de ellos, pues bueno, el primero vamos a tener finalmente la 15 temporada de Grey's Anatomy. Esta es una serie que lleva, pues ya más de una década con nosotros y pues vamos a poder seguir viendo un poco de lo que sucede en el Seattle Grey's Anatomy. Si te gusta, la temporada 15 va a estar disponible el primero. También en cuanto a series, otra de las series que va a estar llegando, vamos a tener la quinta temporada ya disponible en septiembre de How to Get Away with Murder. Esta serie que tiene, entre otros protagonistas, a la mexicana Carla Sousa. Es una película, es una serie, perdón, que ha tenido sus altibajos, ¿no? Arrancó muy bien y ha venido un poquito menos en las últimas temporadas, pero si te gustan las series de crimen con abogados va a estar disponible. Y si tienes niños pequeños, pues bueno, la octava temporada de My Little Pony, La Magia de la Amistad, va a estar disponible a partir también del primero de septiembre. Esta es una serie, pues, para niños pequeños. Si tienes niños pequeños, seguramente les va a gustar y les va a servir esta información. La vamos a tener disponible y ya sabemos en septiembre. ¿Qué más va a estar llegando? Bueno, en cuanto a las películas, una de las primeras que llega es la película Una Tormenta Perfecta. Esta es una película del año 2000, ya tiene cerca de 20 años que se estrenó. Está protagonizada por Josh Clooney y también por Mark Wahlberg. Está inspirada en hechos reales. De igual manera, otra de las películas que llegan a septiembre va a llegar la película Gangster Squad. Es una película desde 2013, es una película de cine negro. Protagonizada por Josh Brolin, Sean Penn y Emma Stone. Es una película que sigue a un grupo de élite de policía de Los Ángeles. Otra de las películas que tenemos, tenemos la película La Gran Revancha. Es una película de 2013, protagonizada por Robert De Nido y Sylvester Stallone. Es una comedia deportiva donde aprovechan y juegan un poco con el hecho de que estos dos personajes en su momento interpretaron a grandes boxeadores famosos en el cine. Tanto Rocky como Robert De Nido interpretaron a boxeadores. ¿Qué más tenemos? Bueno, también el primero vamos a tener la película Clímax. Esta es una película francesa, es una película del 2018. Es una película que se hizo acreedora del Cinema Awards en el Festival de Cannes. Es una película diferente, si te gustan este tipo de películas pues va a estar disponible. También algo de lo que va a tener, si tienes niños pequeños, pues vamos a tener Las Patoaventuras. Con su primera temporada. Bueno, pero se trata del remake que se hizo en el 2017 de esta serie. Actualmente la del 93 está disponible. Pero si te gustan estas películas, pues estas series puedes seguir disfrutando de ellas. Con esta serie que originalmente fue preparada para Disney XD. Y ya vamos a tener disponible Netflix. También, en cuanto a las películas premiadas y ganadoras de premios. Vamos a tener el drama japonés que tiene como nombre Un Asunto de Familia. Esta es una película que, entre otros, fue nominada para competir por el Oscar en el 2018 como Mejor Película Extranjera. Además de haber ganado la Palma de Oro en el 2018 en el Festival de Cannes. Un poco más de lo que tenemos en cuanto a las series originales que van llegando a Netflix. Este 6 de septiembre vamos a tener con nosotros lo que es la segunda temporada de la serie Elite. Es una de las series españolas juveniles de más éxito que han llegado a Netflix. Bueno, ya finalmente vamos a ver qué es lo que sucede en esta escuela en esta segunda temporada. De igual forma, en cuanto a las series, en este caso una serie japonesa, el Realty Japones Terrace House. Llega con un spin-off de la temporada de 2019. Y llega con una temporada que tiene como nombre Tokio 2019-2020. Donde vamos a seguir un grupo de jóvenes tratando de buscar el amor. Donde en medio de los preparativos para las Olimpiadas de Tokio en el 2020. ¿Qué más vamos a tener por ahí? También por ahí vamos a tener The Chef Show. Este es el volumen 2 de este reality o de esta serie sobre este en Chefs. Va a estar disponible. Esta serie está basada en un spin-off de la película que en su momento protagonizaron hace ya algunos años. Este en Jon Favreau y el Chef Roy. Va a estar disponible en septiembre. También en cuanto a lo que llegue en septiembre. El 13 de septiembre vamos a tener una miniserie. La miniserie que tiene como nombre Unbelievable. Va a llegar este 13 de septiembre. Va a seguir la historia de una adolescente que es acusada de mentir en un caso de violación. Y vamos a ver todo lo que aconteció en la investigación a largo de este caso. También vamos a tener el 19 de septiembre la llegada de una serie coreana. De Corea del Sur. Tiene como nombre Vagabundo. Es una serie de acción con tintes políticos. Es una de las series más exitosas actualmente en Corea del Sur. Y va a estar llegando a todos los lugares del mundo. Netflix tiene presencia. De igual manera una de las series favoritas de anime que se han realizado en Netflix. Dicen que antes llega con lo que es su volumen 2. Y también llega con el anuncio de que vamos a tener nuevos episodios. No solamente este 2019. Sino también en el 2020. Y en el 2021. Entonces, bueno, si te ha gustado esta serie va a estar disponible ya en Netflix. De igual manera vamos a tener una película un poquito diferente. Una película que tiene como nombre Bitwing to Ferns. La película. Esta es una asociación que está haciendo Netflix con Phony of Die. Para llevar a la pantalla estos sketches que habían estado realizados en YouTube. Este comediante. Bueno, ¿qué más vamos a tener? También vamos a tener por ahí una serie que tiene como nombre Battle of Love. Es una serie hindú. Es una serie que busca ocupar el lugar como una de las principales series hindúes protagonizadas en Netflix. Tengo que quitarle el título a Juegos Sagrados. De igual manera el 27 de septiembre vamos a tener la primera temporada de una serie de comedia con tintes políticos. Que tiene como nombre El Político o The Politician. Esta serie, si bien solamente está disponible en este momento del corto. Me recuerda en algunos momentos la película ya de algunos años que tiene como nombre La Elección que protagonizó Reese Witherspoon. También, ¿qué vamos a tener por ahí? Vamos a tener la temporada 3 y temporada final de la serie australiana Glitch. Esta va a estar llegando en algún momento de septiembre. Probablemente a finales de septiembre. Y vamos a ver el desenlace de esta historia. Donde 6 individuos regresan de la muerte sin ninguna explicación y sin tener ningún recuerdo de lo que pasó. Esta serie australiana va a llegar a su fin este mes de septiembre. De igual manera vamos a tener por ahí en septiembre el estreno de una docuserie de Chelsea Handler. Esta va a ser un programa después de algunos meses. Creo que ya es un año desde que vimos en las temporadas de la serie Chelsea. Va a ser un documental donde Chelsea con su estilo irreverente va a explotar un poco de la información que hay sobre el privilegio blanco. Esta serie va a estar llegando en septiembre. De igual manera vamos a tener la primera temporada el 12 de septiembre de un documental que tiene como nombre La Mente Explicado. La Mente Explicado es un documental que va a explorar los secretos de la mente. Uno de los detalles interesantes es que como narradora vamos a tener la voz de la ganadora del Oscar, de la nominada del Oscar, Emma Stone. Va a estar disponible en septiembre. De igual manera el 13 de septiembre vamos a tener el estreno de una más de las comedias románticas de Netflix. Un género que le ha dado bastantes buenos resultados a Netflix. Vamos a tener la película Tall Gear o La Chica Alta. Donde vamos a ver la historia de Jodie, una chica de 16 años y que con un metro noventa ha tenido problemas para relacionarse. Es víctima de algunos problemas en la escuela, pero todo se va a solucionar con la llegada de un estudiante extranjero. De igual manera vamos a tener en algún punto de septiembre, me parece que el 27, la primera temporada de la serie Skylines. Skylines es una serie alemana que va a estar llegando a Netflix. Donde vamos a ver un poco de historia de mafia con el hip hop. ¿Qué más tenemos por ahí? De igual manera el día 6 de septiembre vamos a tener una miniserie. Una miniserie que tiene como nombre El Espía. Es una miniserie protagonizada por Sacha Bahaung-Kohen. Que a lo mejor lo conoces por el papel de Borat. De igual forma, bueno, esta ya la hemos mencionado. The Politician va a estar llegando el 27 de septiembre. Es una historia sobre un chico que quiere llegar a toda costa a ser presidente de los estados. Unidos. Y el último de los estrenos que vamos a tener este mes de septiembre, al menos en este video, aunque no es el último, es uno que tiene como nombre Tim Kiley. Donde vamos a ver la historia de una chica famosa que se ve envuelta en un pequeño problema. Y va a tener que liderar un grupo de jóvenes que a tratarles de buscar su rumba. Pues bueno, eso es una parte de los estrenos que van a estar disponibles. Recuerda, los días lunes también lo complementamos con la información de los estrenos de la semana. Entonces esperamos que la información te sirva y sea de utilidad. Y nos vemos en la próxima.